La Fiesta Provincial del Teatro es una ocasión feliz para toda la comunidad teatral de Santiago. Todos los años nos reunimos, nos encontramos, nos vemos la cara, podemos apreciar todos los productos en los que los compañeros vienen trabajando durante un año, tal vez dos y tal vez tres. Así que sí, es una ocasión muy feliz. Hoy la estamos iniciando, dando el puntapié inicial y bueno, con una apertura llena de acompañamiento también. Así que eso lo agradezco mucho. Y se van a presentar también obras en competencia. Obras en competencia, 17 obras en competencia. Tenemos el equipo sorprendido, pero con mucha felicidad porque la verdad que 17 obras de teatro, 17 grupos se presenten, habla de la salud del Teatro Santegueña. En este momento me está acompañando Víctor Manuel Agüero, que es nuestro representante regional del NOAA por el Instituto Nacional del Teatro y uno de los co-gestores, al cual le agradezco mucho de todo corazón, el arquitecto Rodolfo Leñame, de la Subsecretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad. Así es, nosotros estamos acá firmes, junto a Mariana, acompañando, porque estos son espacios donde la comunidad teatral y la cultural estamos defendiendo el derecho a la cultura, el derecho a que el trabajador de la cultura sea reconocido. Así que son espacios donde visibilizamos la actividad teatral de todas las provincias del NOAA. Así que para nosotros es muy importante esta fiesta, porque aparte, digamos, de que los grupos compiten para llegar a una fiesta nacional, es un espacio de encuentro, un espacio de visibilización de nuestra actividad. En este tiempo en el que se discuten los modelos de Estado, un Estado que se ausenta y que deja flotando a las artes y a la cultura, son peligrosos. Lo que nosotros del municipio proclamamos, porque es nuestra acción constante, hemos estado trabajando siempre desde el Estado en la gratuidad de la cultura y en el acceso libre, el derecho de las personas a tener cultura, a hacer la cultura que quieren y de los ciudadanos al acceso a los bienes culturales. A las 16.30 horas está arrancando la fiesta provincial en el Paraninfo de la Universidad Nacional y esta competencia está terminando el sábado a las 11 y media de la noche, un promedio de 4 o 5 horas por día, con el fallo del jurado, hay un jurado nacional, un jurado por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad y un jurado nombrado por los miembros de la comunidad, que van a evaluar, van a ver el trabajo de los compañeros y van a determinar cuál es el representante santegueño en la fiesta nacional del Teatro 2024.